¡Qué raro, carnal! La gente sabía que el comandante era un culero, pero también que era un patriota. Un pendejo de Acevedo ya le dedicó un corrido. Es horroroso. Yo piloteo. ¡Listo! ¡Atención, fuego de pistola! Hay un tiroteo entre los colegas de la unidad del Muro y Santa Blanca. De acuerdo. Entramos y buscamos al Muro. Drone en el aire. El drone está jodido. Hay interferencias. El drone está jodido. El drone está jodido. El drone está jodido. Hay un tiroteo entre los colegas de la unidad del Muro y Santa Blanca. El drone está jodido. Hay un tiroteo entre los colegas de la unidad del Muro y Santa Blanca. El drone está jodido. Hay un tiroteo entre los colegas de la unidad del Muro y Santa Blanca. El drone está jodido. Hay un tiroteo entre los colegas de la unidad del Muro y Santa Blanca. El drone está jodido. Hay un tiroteo entre los colegas de la unidad del Muro y Santa Blanca. El drone está jodido. Hay un tiroteo entre los colegas de la unidad del Muro y Santa Blanca. El drone está jodido. Hay un tiroteo entre los colegas de la unidad del Muro y Santa Blanca. Entendido, allá voy Objetivo señalado Hay una alarma Acabo de ver a uno con subfusiles Veo un tercer objetivo No, let me... Un momento, conduzco yo Listo, ya estoy Un tiroteo entre la unidad y el cartel Fuego De acuerdo Uno está huyendo Enemigo, vamos por ese hijo de puta Lo necesitamos vivo, repito, necesitamos al objetivo vivo Mierda, soldados del cartel Cuatro, acerqueándose ¿Vamos por eso? ¿Vamos por eso? ¡Ay, cabrón! ¡Prepárense! ¡Fuego! ¡De acuerdo! ¡Va a explotar! Le pedí un vehículo a Pat Katari. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando ese pinche enfermo del pozolero nos diga dónde está su cuerpo, al menos mi abuela estará un poco más tranquila. ¿Tiene algo interesante que decir? Es un tipo agresivo, está claro. No eres más que una puta. Ahora lo entiendo. ¿Qué cuerpo tengo? ¿Qué cuerpo tengo? ¿Qué cuerpo tengo? Estoy orgulloso de ustedes. Brindemos por nuestra causa.